DJ Peligro DJ Peligro Hey DJ Peligro Ya no es una ni son dos Ahora es un imperio completo Las Candy Estan conquistando el mundo Y estan matando con el Candy Perreo Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Se escapa con peligro Y su mai no sabe nada Tiene cara de santa Es tremenda malcriada Su amiga me contó Que se graduó Es Candilambia Cuando le ponen el Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Azota Azota Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Dale Candy Loquita 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 Como Candy Dice que es una chica tranquila Pero eso no dice el novio de la vecina Dice que no mata ni una mosca Pero volvió hombre hasta al marroca Le gusta el baile 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 Loca se vuelve cuando suena Candy Perreo Loca se vuelve cuando suena Candy Perreo Candy Perreo Candy Perreo Dale candy, dale, 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 dale. Dale candy, ¿dónde está tu amiga la más candy? ¿Dónde está tu amiga la más candy? Tiene cara de santa, es tremenda mal criada, se escapa con peligro y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda mal guiada Su amiga me contó que se graduó en candilabia ¿Cuándo le ponen el? Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy, candy perreo, candy perreo Candy perreo, azota, azota Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy, loquita, loquita, loquita Loquita, 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 loquita Como candy, 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 prendo la televisión Y salen las candy, toco mi periódico Y se habla de candy, en todo mi barrio Se comenta candy, 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 canto Quiero una candy, azótala, dale duro Que eso le gusta, azótala, dale duro Que eso le gusta, azótala, dale duro Que eso le gusta, azótala, dale duro DJ peligro Le gusta vacilar con el candy perreo Con la fiesta candy ya se va de balanceo Le gusta perrear con tu bellaco La ves, y si la critican Dice que es primera vez Sex, sex es lo que ella quiere Sex, sex es lo que ella pide Sex, sex es lo que ella quiere Sex, sex, sex ¿Y cuándo le ponen el? Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy. Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy. Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy. DJ Kelvin, el sacapostro, Kazoo, DJ Peligro, los DJs de los DJs. Hey, Danger Records, nos fuimos. DJ Peligro.com